Hola, hola, mis guerreros de luz. Yo soy la Reina Bruja, transmitiendo para ti desde la capital de la Ciudad de México. Acuérdate que aquí abajo, aquí abajo, en la descripción de este video, te dejo mi bioenlace que te lleva directamente a mis redes sociales. Acuérdate que hay muchos TikTok, Instagram y Facebook falsos haciéndose pasar por mí para robarte. Mis redes sociales, únicamente por enlace aquí abajo, en la descripción de este video, te dejo mis bioenlaces. Aquí está el QR también, ahí escanea el QR y te lleva directamente a mis redes sociales, a mi bioenlace. Y busca la sección de los testimonios para que veas a cuántas personas ya les funcionaron mis hechizos y mis amarres poderosos. Y vete a la página web, porque en la página web estoy colocando la brujería negra y la magia negra para someter y dominar a una persona a tus pies, castigándola, que no quiere regresar el cabrón, así, miren, chinga, con magia negra o con brujería negra. Y también para castigar a los enemigos es magia de amarra y retiro fuerte y poderosa. Así que vete a la página web. Y hoy vamos a hacer otro hechizo con la pisada de bruja, o sea, con la pisada de mis huellas, de mis zapatos. Vamos a pisar el orgullo de ese hombre. Vamos a someterlo a tu voluntad, a tus pies. Vamos a pisar su orgullo, su cuerpo, su alma y su espíritu. A dominarlo, a doblegarlo. Para que te ame, te quiera, te adore, se quede contigo. Es un hechizo tres por uno porque al mismo tiempo vamos a hacer que el hombre deje a otra mujer, deje a otras personas que únicamente esté contigo, que únicamente se quede contigo y que no tenga cuerpo, alma, pensamientos ni corazón para nadie más. Es un hechizo muy, muy fuerte y poderoso. Y lo vamos a hacer con nuestros pelos de borrego. Aquí, mira, que hasta parece estambre, es pelo de borrego para dominarlo y someterlo a tus pies. Y este es un amarre que también se llama el cordero manso, para que sea manso como un borrellito, como un corderito contigo, que te ame, que te quiera, que te obedezca y que no tenga ojos para ninguna otra persona, únicamente para ti. Y ahora lo que voy a hacer, este es para nuestro amigo Marc y nuestra amiga Rosa, ¿verdad? que nos pidió ayuda. Y bueno, este hechizo lo voy a hacer con caña brava y lo que es mi piel de borrego, mi pelo de borrego. La caña brava es para dominar a un hombre o a una mujer bravamente. Es para someterlo a tu voluntad, que no te quiere, no te ama, no te adora. Ya no quiso regresar contigo. Por más que le ruegues, le busques, le hables, ya lo embrujes, la embrujes, no quiero regresar contigo. Pues la caña brava lo que hace es bravamente dominar a esa persona para que te ame, te quiera y no tenga ojos para nadie más, únicamente para ti. Y aquí la pisada de bruja, o sea, mi pisada, la vamos a llenar con nuestro aceite de caña brava. ¿Por qué se hace esto con mi pisada? Pues porque yo soy bruja, yo tengo un don y con mi pisada de bruja, pues puedo dominar a quien se me dé mi chingada gana, ¿verdad? Para que se quede contigo, esté contigo y que no tenga ojos para nadie más y que regrese a tu lado. Mira, ahí está, vamos a doblarlo para que nos entre perfectamente bien en nuestro sirio. Ahí está, aquí ya doblamos mi pisada y lo vamos a enredar alrededor de nuestro sirio, que al sirio ya también le puse los nombres de las personas. Y es un sirio negro porque el negro es la combinación de todos los colores, ¿verdad? En lugar de estarle poniendo un sirio de cada color para cada cosa, le vamos a poner un sirio negro, que es la combinación de todos los colores y por lo general este sirio es el que nos ayuda a dominar al hombre, a la mujer para que se quede contigo. Y vamos a enredarlo con nuestro alambre de cobre. El alambre de cobre, pues es un buen transmisor de la energía para que a su cuerpo, su alma y su espíritu le llegue el mensaje totalmente de que debe de regresar contigo, debe de estar contigo como un cordero manso, así bonito, amoroso y armonioso contigo. Este es sobre todo un amarre para someterlo a tu voluntad, dominar su voluntad, así sea necio, necia, no quiera regresar, no te quiera ver, no te quiera abrazar, no quiere estar contigo, pues precisamente este tipo de sirio con estos materiales ayudan a que esta persona se quede contigo. Y se prenden 21, preparo este hoy, mañana preparo otro, pasado mañana preparo otro, hasta ser 21 sirios. Si no son los 21 sirios, ya saben que no sirve, no funciona. Tienen que ser 21 sirios para condensar toda la energía que le llegue a tu pareja y se quede contigo y a tu lado. Ahí está, ya está preparado con la pisada de bruja, perfectamente bien, nuestro sirio y le coloco los pelitos y regreso. Bueno, bueno, mis guerreros de luz, ve cómo queda este sirio con su borreguito. Ay, qué bonito, mira, se ve bien bonito, pero esto arde como el infierno, arde, arde, para que arde de amor por ti, porque se prende, ¿eh? Déjame, te platico que estos sirios se encienden así, pero cañón, se encienden así, fuertemente, arden y arden el fuego que todo lo domina, que todo lo enamora, que todo lo purifica, el señor de la luz que revive una vez más el amor de tu pareja por ti, ¿verdad? Para que ande atrás de ti como borrego manso, para que su corazón sea bonito, te obedezca, te ame, te quiera, te adore y que no tenga ojos para ninguna otra persona, porque, como te platico, pues es también un hechizo tres por uno para que el hombre ande atrás de ti como cordero manso. Es un hechizo fuerte, es un hechizo fuerte para que, pues, el hombre te ame, te quiera, que no tenga ojos para ninguna otra mujer. Es un hechizo tres por uno donde al mismo tiempo se va a separar de la otra mujer, va a regresar contigo, te va a pedir perdón, se va a hincar, te va a amarte, va a adorarte, va a jurar su amor eterno y va a romper las brujerías, porque los ingredientes, precisamente con el aceite de caña brava, la piel del borrego, mi pisada para someterlo y doblegarlo a tus pies, pues te ayuda precisamente a que este hombre te ame, te quiera, te adore y se quede contigo. Es un hechizo fuerte y fabuloso para dominar a la pareja, y prendo 21 sirios igual, prendo uno hoy, uno mañana, uno pasado mañana, terminando los 21 sirios, ves el resultado, y si me tienes mucha fe en 15 días, ves el resultado de este hechizo. Sigue las recomendaciones, no tienen las recomendaciones, pues pídemelas a todos mis clientes que han seguido las recomendaciones, les han salido sus hechizos perfectamente bien, y si no las tienes, pídemelas para que sigan las recomendaciones y que veas que esta magia fuerte sí funciona y que tu pareja regresa rendido y arrastrado a tus pies. Cuídense mucho, mis guerreros de luz, suscríbanse, no dejen de compartir este video con otras personas, y pidan esta magia súper poderosa de dominación. Besos.